Pagala 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 Oh Pagala Gustavo Pagala Pagala Petra Pagala 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 Laut Pagala ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Só fie a mea! ¡Si daca se va a-ntumpla! ¡Só ias a ceva! ¡Pe tine sigur te voy uita! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Só fie a mea! ¡Sí daca se va a-ntumpla! ¡Só ias a ceva! ¡Pe tine sigur te voy uita! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Só fie a mea! ¡Só fie a mea! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Só fie a mea! ¡Sí daca se va a-ntumpla! ¡Só ias a ceva! ¡Pe tine sigur te voy uita! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡Muy bien que a ea no vreau decat o faza! ¡O faza!